Xiaomi es uno de los fabricantes que más móviles vende en todo el mundo, de la misma manera otro montón de productos tecnológicos. Pero si por algo es una empresa tan increíble es precisamente por la innovación en muchos de estos productos y atención porque ha conseguido hasta 7 récords Guinness a lo largo de estos últimos años. Porque hay que recordar que es una empresa muy pero que muy reciente. ¿Quieres saber cuáles son? Vas a flipar, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí como siempre a Urban Tecno, a mí ya me conoces. Soy Juan Antonio Morales. Xiaomi se ha hecho un huequito entre nosotros precisamente por sus móviles y por ese montón de productos tecnológicos que ha ido lanzando a lo largo de todos estos últimos años. Precisamente en el canal le hemos dedicado bastante tiempo a la historia y a datos curiosos de esta compañía porque la verdad es que nos parece muy pero que muy interesante. Así que si no quieres perderte futuros vídeos como este, tan curiosos como este, espero que te suscribas por aquí debajo al canal y no te olvides también de darle a la campanita. Tengo que decirte que muchos de estos récords Guinness me parecen preciosos, así que lo vas a comprobar. El primero de ellos precisamente el mosaico de cuadernos más grande del mundo con motivo precisamente del Día del Niño en la India, en Mumbai fue precisamente. El 8 de noviembre de 2019 Xiaomi India lograba un récord Guinness al crear este mosaico más grande del mundo realizado con cuadernos, precisamente de papel reciclado. Y fue posible gracias a los cerca de 200 metros cuadrados que ocupó precisamente este mosaico. Me parece precioso. Y al hilo de precisamente ese, también Xiaomi India quiso batir otro récord precisamente de la mayor donación individual de material escolar. Fueron concretamente 18.000 kilos de material escolar también en la India. Gracias a Xiaomi India que donó todo el material escolar utilizado a la ONG Robinhood Army. Realizando así la mayor donación individual de útiles escolares como certificó precisamente este récord Guinness. Para distribuir todos estos cuadernos, además Xiaomi trabajó con la empresa United Ways y con esta donación la empresa pretendía animar a los niños a estudiar para crear un futuro precisamente por sí mismo. Como ya te digo, me parece precioso todos estos récord Guinness de Xiaomi. El tercer récord Guinness también le corresponde a Xiaomi India y también le gustan bastante los mosaicos porque fue precisamente el mosaico de luz más grande del mundo. La hazaña tuvo lugar en Bengaluru, en la India, con motivo de la apertura de una nueva sede de la compañía. Y para conseguirla, bueno, pues utilizaron estas 9.690 bombillas blancas y naranjas de Xiaomi para hacer la marca del fabricante. Ya sabéis, el mosaico lo que mostraba era el logo de la marca Mi. Media 53, casi 54 metros cuadrados. Un tamaño suficiente para convertirse, como ya te digo, en el mosaico de luz más grande creado hasta el momento. Atención al otro récord Guinness que es precisamente otro mosaico. Le gusta muchísimo un mosaico, en este caso un arbolito de Navidad utilizando móviles de Xiaomi. Concretamente fue el Xiaomi Mi Play, un dispositivo de gama media que era el primero en contar con ese notch en forma de gota. Así, Xiaomi celebró la Navidad del año 2008 construyendo este árbol navideño con más de mil móviles del fabricante. No estaba formado por un teléfono cualquiera, como ya digo, pues estaba formado por ese Xiaomi Mi Play. La dificultad del récord Guinness no se escondía solamente en la construcción de este árbol de 8 metros de altura. Atención, ya que también mostraba en su totalidad una escena navideña. La verdad es que estaba bastante chulo. Para conseguir esta imagen, los responsables del mosaico tuvieron que coordinar los más de mil teléfonos a la vez. Esto la verdad es que es muy difícil. Una ardua tarea que finalizó y, bueno, ya estás viendo que la verdad es que quedó muy pero que muy bien. Y voy con los tres últimos récords Guinness que me parecen maravillosos. El primero de ellos es la mayor apertura de tiendas de forma simultánea. Sí, abrieron 500 tiendas en un solo día, algo que me parece increíble. Gran parte de ellas en la India, porque la intención de la compañía era abrir 5.000 tiendas antes de que finalizase el año 2019. Se abrieron 500 tiendas en un solo día, concretamente fue el 29 de octubre del año 2018 en 14 países. Que esto lo que hizo es conseguir este nuevo récord Guinness. Y atención a este récord Guinness. Consiguió en el año 2018 ser el mayor vendedor de wearables, con más de 18 millones de unidades vendidas. Fue el mayor vendedor minorista de wearables de todo el mundo. Basado en una investigación realizada hasta el 3 de diciembre de 2018, entonces situaban al Apple Watch como en segunda posición, con 15 millones de unidades. Que ya está bien la broma también. El último me flipa, el unboxing simultáneo más numeroso de la historia. Más de 700 personas abriendo productos de Xiaomi a la vez. Fue concretamente en Nueva York, el 21 de diciembre del año 2019, alrededor del edificio más alto de Nueva York. Concretamente el One World Trade Center. 700 personas abrieron a la vez dispositivos del fabricante chino. Y esto le dio, bueno, pues conseguir ese nuevo título de récord Guinness, concretamente en el año 2019. Los participantes solamente tenían 5 minutos para poder abrir estos productos. Había, bueno, pues desde móviles, scooter, baterías externas, pulseras inteligentes, la Mi Band, cargadores inalámbricos. Entre ese montón de productos que ha lanzado la compañía a lo largo de todos estos años. La misión, como ya te digo, de la compañía finalizó con éxito y consiguió ese séptimo récord Guinness que tiene hasta el día de hoy. ¿Qué os parece? ¿Quieres conocer la historia de Xiaomi? Pues échale un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí porque así empezó todo. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya resultado curioso. Si es así, te agradeceré muchísimo, como siempre, que me des un gran like, un gran me gusta, que no cuesta nada. Y nos vemos en la próxima.